Un diseñador industrial de Hong Kong ha cumplido su sueño, crear un robot de Scarlett Johansson. Una fijación por la actriz que ha llevado hasta extremos inimaginables, y es que ha invertido 50.000 dólares y un año y medio de trabajo en esta réplica de la actriz. Para muchos Scarlett Johansson es una de las actrices más sexys del momento. Ricky Ma, un chino de 42 años, es el artífice de la obra, y aunque ha recibido numerosas críticas por el dinero invertido en la fabricación de este robot, el autor asegura que soñaba con hacer uno y que espera vender este prototipo. La versión más robótica de Scarlett puede realizar movimientos simples y es capaz de modular su expresión facial. Además, puede responder a una gran variedad de comandos y preguntas. Sin embargo, y a pesar de estar bastante conseguida la imagen de Johansson, preferimos la versión original.